En este video vamos a aprender fácilmente a cómo conectar nuestro amplificador de medios. En nuestra salida de nuestro auto estéreo, vamos a conectar nuestros RCA en donde dice IN de nuestro amplificador. Blanco con blanco y rojo con rojo. Ahora vamos a la alimentación de nuestro amplificador. GND es tierra o negativo. El siguiente es el remoto, el cable azul que viene de tu auto estéreo. Y por último, el positivo o la corriente. Ahora vamos a conectar nuestras bocinas o parlantes. Front speaker es para las bocinas delanteras y rear speaker es para las bocinas traseras. Conectamos negativo con negativo y positivo con positivo. Y listo, ya tenemos nuestro amplificador conectado muy fácilmente. Síguenos para más tutoriales.